Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro, mi nombre es Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe esta tarde 2 de diciembre del 2014, hay cosas importantes que compartir con usted cuando son la una de la tarde con 7 minutos, quédese con nosotros, la siguiente era para mantenerlo informado de todo lo que ocurre en el estado de Morelos, por supuesto más allá de sus fronteras. Vamos a empezar con un tema que ha llamado la atención de las autoridades, el municipio de Jutepec, el municipio de Jutepec se ha transformado en un foco rojo, en muchos temas, mire usted, el subcomisionado de seguridad pública del estado de Morelos, Francisco Javier Viruete Munguía, informó que el municipio de Jutepec pasó de foco amarillo a foco rojo en materia de inseguridad, después del asesinato de dos jóvenes, del asalto de un banco, de que también los ladrones de este banco dejaron una granada a escasos metros de una escuela, así que explicó que en el mes de diciembre va a comenzar un operativo especial, esto va a ser en todo el estado, carreteras, bancos, casas de cambio, centros comerciales, porque mucha gente aprovecha las vacaciones para visitar el estado o bien salir del estado, pero reconoció que uno de los municipios que les está preocupando es Jutepec, por eso se va a cambiar la jornada laboral de los policías y va a pasar de 24 por 24, vamos a escuchar. Tenemos, tenemos, por eso no vamos a comentar muy sobre el particular, pero tenemos completamente bien identificado lo que pasó ayer y relacionado con otros unos hechos que ya traemos todos en una investigación de inteligencia, entonces yo creo que en breve tiempo, en una semana estaremos en condiciones de darles resultados favorables. ¿Un narcotráfico, asalto, secuestros? Un arco menudeo, sobre todo, un arco menudeo. Sí, se dan mal entre las banditas, son los mismos grupos, entre ellos mismos, entonces nosotros traemos ahí la investigación esa y pronto estaremos en condiciones. ¿Con rojo? No lo teníamos como rojo, teníamos amarillo, pero ya dos incidentes ya nos ponen mayor atención, ¿verdad? Tenemos que reforzar obviamente el área. El subcomisionado también refería que son bandas de narcomenudistas quienes están disputando la plaza, el control de Jutepec. Y para prueba de lo que ocurrió, le comentaba a usted, ayer a las 2 de la tarde, dos sujetos armados asaltaron la sucursal Ban Norte. Esto está localizado sobre el paseo con un agua a la altura del crucero de los Gallos. En su ida dejaron, le digo a usted, una granada por la avenida Insurgentes provocando una importante movilización policíaca y la intervención de elementos militares que se hicieron cargo del explosivo. Por supuesto, esto se trató de un señuelo, un distractor para la policía, para que los ladrones del banco pudieran escapar. Y mientras tanto también hoy reclamaron vecinos. Vecinos de la colonia Lomas de Jutepec acusaron a la presidenta municipal de Jutepec, Silvia Salazar Hernández, de que simplemente no le importa el tema de la seguridad. Incluso estos vecinos de Lomas de Jutepec han pedido audiencia con la alcaldesa desde hace dos años y es el momento en que no se las quiere dar. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo un módulo de seguridad, un módulo de seguridad que fue construido desde 1992, pero no tiene policías. Está abandonado este módulo de seguridad en las inmediaciones de la colonia. La ayudante municipal, Marta Ponce de León, señaló que el módulo tiene años, que es un elefante blanco, que le hacen falta policías, está vacío, cuenta con espacio para caballos, para motos, para automóviles, que podría dar seguridad incluso a las colonias Lomas de Jutepec, 28 de agosto, La Joya del Agua, Huizachera, Begonia, pero simplemente a la alcaldesa no le importa, no le interesa y por eso hoy la ayudante municipal acudió con las autoridades estatales a pedir ayuda. En activar un módulo que tenemos de seguridad en la colonia Lomas de Jutepec, ya que se encuentra vacío. Ahí habitan los elefantes blancos. Al hacer un sector de policía, daríamos actividad a las colonias, Vicente, a las colonias Lomas de Jutepec, 28 de agosto, Joya del Agua, Huizachera y las Begonias, que es Parres, y que por ahí pasan los estudiantes que van a bachilleros número dos. La gente ha sido asaltada con mano armada, los carros bajan al del gas, la gente, los transeúntes, son víctimas de la delincuencia, nos está rebasando la delincuencia. Por esa misma razón pido que se haga un sector ahí, porque en ese sector daría protección, seguridad y confianza en nuestra gente. Yo confío en el gobernador, en el mando único. Por eso vengo, acudo con el señor Matías, a que tengamos nosotros eso. Me quisieron secuestrar a un niño de una señora que se lo quisieron arrebatar. ¿Cuándo? Hace tiempo, joven, hace como unas semanas, unas seis semanas tiene de esto. ¿Con quién bajan? Con la ayudante. ¿Y qué es la ayudante? La ayudante no tiene que ser aplatanada, tiene que tener iniciativas, tiene que tocar puertas. He pedido la audiencia con la presidenta Silvia Sarazar Hernández y no me la dio. Le digo, otra vez no me da la audiencia. No, es que va a ir a la 28. Señorita, quiero hablar con ella solas. Me urge hablar. Le dijo, bueno, está bien, no se mortifique. Pues así pasa con algunos funcionarios. En este caso, la presidenta municipal de Jutepec, pues se ha olvidado de quien le dio su voto en algún momento y seguramente en las próximas elecciones estará tocando la puerta. Ojalá y no se les olvide, porque a veces cuando los funcionarios llegan al poder se les olvida las promesas que hacen. Y precisamente esta mujer, esta señora, la ayudante municipal de ahí de Lomas de Jutepec acudió con el secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina, quien tuvo un evento en el Zócalo de Cuernavaca. ¿Para qué? Bueno, para la entrega de equipo a la Fiscalía General de Justicia y también entrega de equipo a reinserción social. Ahí el secretario de gobierno reconoció que hace falta batir el rezago que existe en ambas áreas, tanto en la fiscalía como en la reinserción social. Ambas instancias, hay que recordarlo, han sido el talón de Aquiles de varias administraciones, incluso muchos comandantes directivos han sido vinculados a la delincuencia organizada a lo largo de la historia de Morelos. Pero bueno, durante el evento el encargado de la política interna reconoció que los retos son grandes e hizo un llamado a los actores políticos a unirse en el tema de la seguridad y también de la procuración de justicia. Así lo dijo. Sin embargo, los retos, compañeros y amigos, siguen siendo grandes y muy importantes. Hoy la seguridad y la procuración de justicia nos tiene que unir a todos los actores políticos. Estamos llamados, sobre todo en momentos de crisis y en momentos de tanta complejidad nacional, a actuar todos con responsabilidad, con verticalidad, con honorabilidad y con compromiso con la patria y con el Estado. La procuración y la seguridad de justicia deben de estar más allá de cualquier partido político, deben de estar más allá de cualquier creencia, deben de estar más allá de cualquier polémica que pretenda dividir a nuestra gran nación. Hoy todos como Estado somos responsables y cuando hablamos de Estado no hablamos solamente del gobierno, hablamos de todas las instituciones que componen el Estado y el Estado es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el poder judicial, son las escuelas, son las iglesias, son todas las instituciones y todas aquellas organizaciones que tienen que ver con el desarrollo de nuestras instituciones y de nuestro país. Y para tener un ejemplo de lo que se vive en la Procuración de Justicia y en la reinserción social, mire, le platico a usted, hoy el coordinador de reinserción social en el Estado, Lucio Hernández, en entrevista con los medios de comunicación, dio a conocer que se detectó que grupos delincuenciales que están operando en la entidad pretenden desestabilizar el interior de los centros penitenciarios. Incluso recientemente se detectó una grabación al interior del penal de Atacholoaya que reveló esta situación. Después de señalar que ya no existen autogobiernos al interior de los penales, pero sí disputa todavía entre dormitorios, el encargado de reinserción social, pues reveló esto, que ayer llegó una grabación donde desde el exterior grupos delincuenciales están promoviendo que sean asesinados algunos internos del penal. Vamos a escuchar. Donde desde el exterior están promoviendo alguna participación del interior para que provoquen la muerte a algunos internos. Es donde hay que actuar, desde luego, antes de que se pudiera dar. Es sumamente complicado porque no tenemos un establecimiento de máxima seguridad en el Estado y tenemos que adaptarnos a las posibilidades que tenemos y que albergan los diferentes reclusorios. ¿De esta grabación qué se sabe? ¿Algún familiar? ¿Algún grupo criminal? Por supuesto, son grupos delincuenciales que trabajan desde el exterior e intentan desestabilizar el interior de los reclusorios. Una visita. Alguien le habló por teléfono a una visita y le dice, ¿sabes qué? Cuando vayas a visitar a tu interno, dile que el señor allá afuera quiere que mates a fulanito de tal, acomode el lugar. Que lo ahorquen para que parezca un suicidio. El chiste es que lo tumben, por ejemplo. Digo, esto para mí es relevante desde el interior del establecimiento, pero son situaciones que cotidianamente se dan, que quizás para ustedes no sean tan importantes en el exterior, pero al interior nos obligan a una infinidad de movimientos. Pues ahí lo tiene. Hizo esta revelación, se detectó esta grabación donde grupos delincuenciales están pidiendo que sean asesinados algunos reos. Por eso hubo un reacomodo recientemente. Esto lo dijo el titular, el coordinador de reinserción social en el estado de Morelos. Voy a hacer una pausa, es breve, no se vayan. Zona Centro. El poder de la información. Hace dos años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, mando único y C5. Morelos Seguro. Precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial. Octubre y noviembre, 20% de descuento. Diciembre, 15%. Enero, 12%. Y febrero, 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. Para ti que tienes tu beca salario. 50% de descuento para ver a Marco Antonio Solís. Sábado 6 de diciembre, Estadio Agustín Coruco Díaz. Boletos en taquillas del estadio y Teatro Campo. Marco Antonio Solís en concierto. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Para ti que tienes tu beca salario. 50% de descuento para ver a Marco Antonio Solís. Sábado 6 de diciembre, Estadio Agustín Coruco Díaz. Boletos en taquillas del estadio y Teatro Campo. Marco Antonio Solís en concierto. Visión Morelos. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmore.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Hace dos años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando Único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, Mando Único y C5. Morelos Seguro. Precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. Zona Centro. El poder de la información. Un día como hoy, pero de 1547, muere Hernán Cortés, quien conquistó el Imperio Mexica y fue gobernador y capitán general de la Nueva España. Mire, como se lo informé oportunamente a nuestra emisión radiofónica, ayer por la tarde, estudiantes normalistas y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CETEC allá en Guerrero, quemaron al menos cuatro unidades de la Procuraduría General de Justicia de la entidad vecina. Esto ocurrió en Chilpancingo durante las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por los dos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con las redes sociales, medios locales, los manifestantes, pues realizaron daños en al menos nueve unidades más. Reportes de la prensa indican que también las patrullas son de la Policía Ministerial de Guerrero. Y por supuesto, las manifestaciones aquí en Morelos se vivieron a lo largo del día. También se lo informé oportunamente ayer sobre la toma de casetas. Tomaron la caseta Alpoyeca Balnearios, la caseta de Tepoztlán en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. Fue durante la mañana de este lunes, primero de diciembre, cuando integrantes de organizaciones, colectivos de Morelos, pues tomaron de manera pacífica las casetas. Después de varias horas las liberaron, alzaron lo que se llama la pluma y los automovilistas realizaban la cooperación, que dinero que va a ser entregado, señalan los manifestantes, a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre. Vamos a escuchar. Lo que estamos haciendo el día de hoy es en vez de bloquear, estamos liberando, liberamos la caseta, estamos pidiendo una cooperación voluntaria y esta cooperación voluntaria es en apoyo y solidaridad con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, más los asesinados. Es porque nosotros no podemos estar allá, desde nuestra trinchera estamos apoyándolos. El dinero recaudado lo vamos a enviar para que ellos puedan continuar con su lucha e investigaciones. Esto fue durante la mañana, ya durante la tarde, pues alrededor de 200 personas se manifestaron en el centro de Cuernavaca, partiendo de la iglesia del Calvario, llegaron a la plaza Emiliano Zapata del Zócalo, en la capital de Morelos, donde se concentró el contingente. Los participantes que pedían, de entrada justicia por los 43 desaparecidos, pero también la renuncia de Enrique Peña Nieto. Participaron el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, algunos salieron desde el Calvario, mientras otro contingente también salió de la Glorieta de Tlaltenango, colocaron los rostros de los jóvenes desaparecidos, tanto en la Glorieta de Tlaltenango como en las puertas de Palacio Legislativo de ahí de Matamoros, pero estas últimas fueron retiradas por personal de seguridad. Pues así se vivió esta manifestación, esta marcha pacífica ayer por la tarde noche en Cuernavaca. Mientras tanto, en el Distrito Federal, pues el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, informó que las tres personas que fueron detenidas la noche de este lunes tras participar en los disturbios, luego de la marcha por Ayotzinapa, allá en el Distrito Federal, se les recomisaron diversos artefactos con los que pretendían causar más daños. Serrano Cortés explicó que se cuenta con fotografías y videos en los que se acredita su participación. Hay que recordar que ayer varios medios dieron cuenta de que jóvenes cubiertos del rostro gobierno, causaron algunos destrozos allá en el Distrito Federal, rompieron cristales en bancos, tiendas de autoservicio y demás. Solamente hubo hasta tres personas detenidas y donde dice la autoridad que sí está confirmado que participaron en estos disturbios. Y vámonos con nuestro compañero Paulo Cerros, vámonos a Guerrero, porque pensionados y jubilados del sector educativo están protestando en el Congreso de Guerrero. ¿Por qué, Paulo Cerros? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Bueno, pues comentarte que esta mañana iniciaron muy temprano, bueno, las actividades de protesta aquí en la capital del estado de Guerrero. Pensionados y jubilados del sector educativo, bueno, pues se apersonaron en las instalaciones del Congreso del Estado para cerrar precisamente los accesos del mismo en exigencia de que primero el gobierno del estado, bueno, pues cumpla con la promesa de la entrega de 50 días de aguinaldo, tal como lo prometió en su momento el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, así como también para exigir que el Congreso del Estado, bueno, pues legisle este tema y sea establecido ya como ley para que, bueno, pues estos jubilados puedan obtener esos 50 días de aguinaldo. Comentarte que actualmente, bueno, pues se hacen acreedores por ley a 40 días de aguinaldo y era una promesa del anterior gobernador que cada año de su administración, bueno, se les estaría aumentando 10 días hasta llegar a los 90 días que gozan actualmente los trabajadores en activo, lo cual, bueno, pues no se les ha cumplido a estos pensionados y jubilados del sector educativo. En este momento, Giovanni, bueno, pues ha entrado una comisión a realizar, bueno, pues estas gestiones y sobre todo una mesa de trabajo con los integrantes del Congreso local y se espera que poco más tarde, bueno, salgan ya con alguna respuesta precisamente de, pues estos diputados. Así que esta actividad está, pues realizada aquí en el Congreso y por lo pronto, bueno, también se espera que en algunos minutos más, pues la CETEC, así como estudiantes normalistas, continúen con estas actividades de protestas aquí en la capital del Estado. Esta es la información que tenemos por el momento, Giovanni, regresamos a los micrófonos. Muy buenas tardes. Gracias, Paulo. Muy buenas tardes. Seguiremos muy pendientes. Voy a hacer una pausa. Es breve. No se vayan. Un día como hoy, pero de 1804, Napoleón es coronado emperador de Francia. Zona Centro. El poder de la información. Hace dos años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, mando único y C5. Morelos Seguro. Precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial. Octubre y noviembre, 20% de descuento. Diciembre, 15%, enero, 12% y febrero, 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. Para ti que tienes tu beca salario. 50% de descuento para ver a Marco Antonio Solís. Sábado 6 de diciembre, Estadio Agustín Coruco Díaz. Boletos en taquillas del estadio y Teatro Campo. Marco Antonio Solís en concierto. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Para ti que tienes tu beca salario. 50% de descuento para ver a Marco Antonio Solís. Sábado 6 de diciembre, Estadio Agustín Coruco Díaz. Boletos en taquillas del estadio y Teatro Campo. Marco Antonio Solís en concierto. Visión Morelos. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre. 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Hace dos años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, mando único y C5. Morelos Seguro. Precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. Zona Centro. El poder de la información. En el último transcurso del año se tuvieron que cambiar placas. Cuando llegó esta administración se tuvieron que cambiar placas de automóviles aquí en Morelos. Pero ahora va a suceder esto en el Distrito Federal. Así lo están dando a conocer las autoridades allá en la Ciudad de México. Vamos con nuestro compañero Bernardín García. Bernardín, ¿qué ha ocurrido? Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes al auditorio. Pues, Giovanni, habrá cambio de placas en la Ciudad de México. Así lo ha dado a conocer el gobierno del Distrito Federal. Y bueno, será por lo que cambiarán la serie de tres números y tres letras. Es decir, como un ejemplo, sería un triple uno, Giovanni, guión triple B. Ahora también, pues, las placas serán de una letra más un guión y dos números, otro guión y tres letras. Es decir, se lo voy a repetir, sería en una letra acompañado de un guión y, por ejemplo, un número dos más otro dos con un guión y una letra en triple. En este caso, a lo mejor en el ejemplo, quedaría como una triple C, Giovanni. Y acostumbradamente estamos en donde son tres números y una letra de manera marcada como triple. Sin embargo, pues, se ha informado que esto va a cambiar. Así que con ello se otorgarán treinta millones, Giovanni, de combinaciones posibles con la actual monenclatura. Y bueno, pues, es con ello, a través de la Secretaría de Movilidad, lo que se conoce como CEMOVI, quien ya realizó el trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener una nueva clave de matrícula. Y con esto, pues, sí, se cambiarían la serie de tres números y tres letras. Y con ello, las placas serían con una letra, un guión, dos números, otro guión y tres letras. Giovanni, es mi reporte de la capital del país. Bernardín, preguntarte, por supuesto, ¿esto tendrá algún costo para la ciudadanía? Sí, seguramente, Giovanni, aunque todavía no han hecho ni detallado ni cualquiera de estas dos dependencias del gobierno, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni la Secretaría de Movilidad han hecho público cuál será ni el costo ni el procedimiento para hacerlo. No sabemos si vaya a ser de manera digital en tiempos modernos, cuando el gobierno federal está diciendo que, pues, hay que modernizarse. Sin embargo, pues, no lo hacen de esta manera, pero tampoco señalan los costos de cuánto va a ser y si también va a llevar por ahí el sumódico impuesto. Entonces, habrá que estar pendiente, Giovanni, de estas, de la Secretaría de Movilidad y también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En cuanto tengan más información, por supuesto, que se lo daremos a la auditoria, Giovanni. Claro que sí. Gracias, Bernardín García. Y es que siempre los ciudadanos terminamos pagando los platos rotos. Nos cambian las placas y, por supuesto, hay que pagarlas. Y luego, aquí en el estado de Morelos, por ejemplo, nos obligaron a tener un seguro de daños contra terceros. No sé qué se les va a ocurrir en el Distrito Federal, pero al menos las placas seguramente no serán gratis y, aparte, hay que hacer fila para hacer el trámite. En otro asunto, mire, el fiscal general del estado de Morelos, Rodrigo Dorantes Delgado, explicó que siguen colaborando con el estado de Guerrero para la identificación de cuerpos hallados en días pasados en el municipio de Chilapa, Guerrero. Se indaga si dos de las víctimas se tratarían de los arquitectos de Cuautla, Morelos, Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer. Explicó que se necesitan las pruebas periciales para la identificación plena de las víctimas. Esto lo está haciendo la Procuraduría Fiscalía, ahora de Guerrero, y van a estar muy pendientes de los resultados. Y es que hay que recordar que hace un par de días se informó sobre el hallazgo de 11 personas asesinadas e incineradas incluso en la carretera que comunica a Chilapa, Guerrero. Y es que dos de las víctimas habrían sido identificadas ya por sus familiares, como Alejandro y Hugo Díaz Navarro. Ellos son profesionistas y también se investiga si fueron desaparecidos. También junto con estos dos profesionistas son arquitectos de Cuautla. Le repito a usted el nombre, Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer. Ellos son de Cuautla, los han estado buscando. Por el momento, el fiscal dijo, están en calidad de desaparecidos. Firmes, estaríamos en condiciones de informarle a la familia, ya que algunos familiares incluso van directamente a la Fiscalía del Estado Guerrero para ver su trámite, pero seguimos en colaboración con ellos. ¿Y se sabe si realmente están ya sin vida? Bueno, desde luego que acuérdense que necesitamos, para que ya se confirme, pues el cuerpo o las pruebas de algún cuerpo que se encuentre en alguna fosa con las pruebas de ADN con los familiares. No podemos adelantar hasta que tengamos científicamente ya la comprobación de que esos cuerpos que se encontraron o se encontrarían fueran de alguna persona desaparecida, pero por lo pronto sigue la situación esa calidad de desaparecidos. Integrantes de la coalición morelense por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad denunciaron que en el estado de Morelos más de 150 mil discapacitados aún son víctimas de la discriminación y también exclusión por parte de las autoridades. El representante de la coalición Alejandro Gallardo señaló que mañana miércoles se va a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sin embargo, consideró indigno que le celebren un día y el resto del año sean marginados y excluidos. ¿Por qué? Pues detalló que las personas con discapacidad obtienen menores ingresos económicos, menor nivel académico, no existen programas para la inclusión y su desarrollo, por lo que existe una desigualdad de oportunidad. En este marco pidió políticas públicas, acciones de inclusión que no sean utilizados solamente como temas de campaña y es que hay que recordar todo esto va incluido, por ejemplo, no hay rampas en edificios públicos para que las personas con discapacidad puedan accesar de manera más rápido a los edificios públicos. Hay una ley de atención a personas con discapacidad que tampoco se aplica, es decir, pues no tendrían nada que festejar mañana. Y más temas relacionados con la salud. En Morelos será inaugurado el primer centro de atención integral para salud de los adolescentes a nivel nacional, esto debido principalmente al alto índice de embarazos de jóvenes. Berenice Narváez, coordinadora del centro, informó que Morelos ocupa el cuarto lugar en embarazos de 10 a 14 años de edad y se estima que el 19% de los adolescentes no usaron ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Sentenció que aún no hay mucho desconocimiento de los jóvenes sobre la salud reproductiva, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, por lo que informó que en este centro se dará atención sobre este y otros temas a los jóvenes de 10 a 20 años. Xochitlpec cuenta ya con un autobús propio para trasladar gratuitamente a sus estudiantes universitarios desde el municipio hasta la máxima casa de estudios. La OAM fueron beneficiados en primer lugar con el ahorro del pasaje, se les va a garantizar llegar con puntualidad por la mañana en sus clases. Además, se está ofreciendo seguridad en el trayecto a este transporte que fue entregado para su administración por el alcalde Rodolfo Tapia López al área de Instancia de la Juventud dirigida por Julio Rodríguez Hernández. En el marco de los tradicionales honores a la bandera que se realizan el primer lunes de cada mes en la explanada principal del Palacio Municipal, pues les dieron esta sorpresa a los estudiantes. Este entrega de autobús gratuito que lleva el nombre Un Viaje a la Educación que va a beneficiar a más de 400 familias que tienen algún miembro estudiando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y en otro asunto y en otro tema, mire, el mayor número de quejas que reciben los servicios de salud es por consultas insuficientes en los centros de salud. En un minuto le voy a platicar de esto, voy a la pausa, es breve. Zona Centro El poder de la información Hace dos años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, mando único y C5. Morelos Seguro. Precursores del control estatal de la policía. Misión Morelos. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial. Octubre y noviembre 20% de descuento. Diciembre 15%, enero 12% y febrero 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. Para ti que tienes tu beca salario. 50% de descuento para ver a Marco Antonio Solís. Sábado 6 de diciembre, Estadio Agustín Coruco Díaz. Boletos en taquillas del estadio y Teatro Campo. Marco Antonio Solís en concierto. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Para ti que tienes tu beca salario. 50% de descuento para ver a Marco Antonio Solís. Sábado 6 de diciembre, Estadio Agustín Coruco Díaz. Boletos en taquillas del estadio y Teatro Campo. Marco Antonio Solís en concierto. Visión Morelos. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Hace dos años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, mando único y C5. Morelos Seguro. Precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. Zona Centro. El poder de la información. Mire usted, hace un par de minutos ha concluido ya una audiencia que tenía el exalcalde de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica, ante juicios orales. Es una nueva imputación que realiza la fiscalía por 75 millones de pesos que se dejaron de pagar al instituto de crédito. Acaba de terminar esta audiencia. A su salida, Rogelio Sánchez Gatica habló con los medios de comunicación. Itzel Galván, adelante, te escuchamos. Efectivamente, Giovanni, muy buenas tardes. Buenas tardes también para el auditorio. Pues, esta audiencia de vinculación a proceso por el delito de peculado en agravio del ayuntamiento de Cuernavaca todavía continúa. Lo que se ha dictado en este momento es un receso de una hora que acaba de empezar y será en una hora, Giovanni, cuando el juez de control y juicio oral determine si se vincula o no a proceso al exalcalde de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica. Ya se han presentado todas las pruebas por parte de la fiscalía y por parte de la defensa de Rogelio Sánchez Gatica. Se dieron los debates en esta audiencia que ha sido bastante larga. Sin embargo, pues, ahora ya hay un receso de una hora aproximadamente para que el juez determine, al regresar de este receso, si se vincula o no a proceso de investigación. Hay que recordar que este sería el segundo proceso de investigación en contra de Rogelio Sánchez Gatica, el primero por el caso Bancomer, en el que se desviaron varios millones de pesos. En este caso es por el Instituto de Crédito que se dejaron de enterar cerca de 75 millones de pesos a este instituto por parte de las cuotas patronales de los trabajadores. Pero, ¿qué te parece si escuchamos parte de lo que Rogelio Sánchez Gatica pudo decirnos en esta salida, en este receso de la audiencia? Escuchemos. Materialmente, de manera personal, distraje recursos, que además no los tiene el presidente, por una parte, y por otra parte, el no enterarse de esos recursos al Instituto de Crédito, como el propio tesorero actual lo ha manifestado, se utilizaron para gasto corriente. ¿Y qué es gasto corriente? Todos los gastos relativos a la operatividad del municipio, lo que implica pues, y eso ya quedó perfectamente claro, que no hubo una distracción de recursos para usos propios o ajenos. Como consecuencia, eso ya, para mí, es, desde el punto de vista personal, muy positivo, porque no implica, no se está diciendo que fue dinero para mi beneficio personal, sino que ellos mismos, quienes están actualmente en la administración, están diciendo que esos recursos se utilizaron para gasto corriente. Y bueno, como ustedes ya se percataron, efectivamente hay declaraciones de otras personas, en el sentido de que el municipio tenía una crisis financiera. De ahí que hubo necesidad de aplicar a gasto corriente un dinero que no se enteró, según lo dije yo mismo en mi denuncia. Y por otra parte, también está acreditado y aparece en la propia carpeta de investigación, los pagos que yo indiqué que se hicieran durante el tiempo que estuve, que fue a la contadora Alma en su momento, a quien le indiqué que cuando me enteré yo desde los principios, los días, los principios de febrero o de enero, que me entero que no se estaban mandando dinero al instituto, le di indicaciones para que se reanudaran las situaciones faltantes de enterar. Esto es parte, Giovanni, de la explicación que ha dado el exalcalde de Cornavaca, Rogelio Sánchez Gatica, en esta entrevista que nos concedió después de este receso que ha dictado el juez de control y juicio oral. Señalaba el exalcalde que a su opinión no se configura este delito de peculado por el que se le está imputando, porque este recurso del que se dejó de enterar al instituto de crédito fue utilizado para el gasto corriente debido a que no existía dinero en las arcas municipales. Dentro de esta audiencia, Giovanni, se tomaron como parte de las pruebas los testimonios o algunas declaraciones de cinco regidores, cuatro de ellos panistas, uno de ellos perreristas, más bien exregidores, regidores de la pasada administración en la gestión de Rogelio Sánchez Gatica, pues prácticamente se deslindaban de este delito de peculado que se le está imputando a Rogelio Sánchez Gatica. Será entonces, Giovanni, en una hora cuando se determine si se vincula o no a proceso al exalcalde de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica, y bueno, recordar que este sería prácticamente el segundo proceso de vinculación. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel, muy completo. Ahí lo tiene lo que se está viviendo en estos momentos, ahí en la sala de juicios orales en el centro de Cuernavaca. Gracias por la aclaración de nuestra compañera Echel Galván, no ha terminado. Fue un receso y en una hora se sabrá el destino de qué va a pasar con Rogelio Sánchez Gatica. Lo cierto es que también hacen falta otros funcionarios. Falta el propio diputado Manuel Martínez Garrigos, quien era presidente municipal, falta la ex tesorera, entre muchos otros que están señalados en estas carpetas de investigación. El único que ha sido sentado en el banquillo de los acusados ha sido Rogelio Sánchez Gatica. En otro tema, el presidente Enrique Peña Nieto designó como nuevo subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional al general Noé Sandoval Alcázar, como oficial mayor al general Gilberto Hernández Andreu, y como inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana al general Daniel Velasco Ramírez. El nuevo subsecretario fue oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, comandante de la Cuarta Región Militar de Monterrey, de la novena zona militar de Culiacán, Sinaloa, de la vigésimo quinta zona militar en Puebla, Puebla, del Criadero Militar del Ganado en Santa Gertrudis, Chihuahua, jefe del Centro de Coordinación de Seguridad Pública del Estado Mayor de la Defensa Nacional, entre otros. Es originario de Manuel Diegués Jalisco, egresó del heroico Colegio Militar como subteniente de caballería y su formación profesional incluyen cursos en la Escuela Superior de Guerra, una maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. Vamos con nuestro compañero José Luis Rojas, un lamentable accidente, se registró anoche en el municipio de Emiliano Zapata, una persona pierde la vida. José Luis Rojas con los detalles. José Luis, adelante, te escuchamos. Así es, Giovanni, auditorio, mira, anoche alrededor de las 23.50 horas se reportó la volcadora de un taxi, placa 17.30 LTH del sitio real del sur de Emiliano Zapata. Esto fue en la avenida Temisco de la colonia Guadalupe de las Arenas, muy cerca de la central de abasto del municipio de Emiliano Zapata. En el interior del taxi Volkswagen Vieta fue encontrado muerto el conductor, identificado ya como Saúl Ansures, de 46 años de edad, sin que hasta el momento se tengan mayor información sobre las posibles causas de este mortal percance. Giovanni, pero también déjame decirte que en las últimas horas, junto con este trabajador del volante, otras tres han perdido la vida en forma violenta. Entre ellos hay que recordar que el presidente del Comisario General de Guastepec, Felipe Galicia Rojas, quien se encontraba herido desde el día 25 de noviembre, murió ayer por la tarde tras seis días de agonía. Esto fue en el Hospital General de Cuauhtla, donde había estado internado. Habría que recordar que como le informó Zona Centro antes que nadie, el pasado 25 de noviembre, a las seis 35 horas, ¿se acuerdan los reportes policíacos? El comisario del general de Guastepec fue herido a balazos en el abdomen y en un brazo al salir de su domicilio, localizado en la calle Migador número 20 de la colonia Santa Rosa de Guastepec, por un sujeto desconocido que logró darse a la fuga. Gravemente herido, Felipe Galicia fue llevado al hospital por un familiar en donde falleció el día de ayer por la tarde. También hay que destacar que ayer por la noche se realizó el levantamiento del cadáver de un hombre que hasta el momento está en calidad desconocido, luego de haber sido atropellado frente a la tina Walmart de Cuauhtla. Y finalmente hay que destacar que hoy alrededor de las siete de la mañana se realizó el levantamiento del cadáver de Benjamín Salazar de treinta años de edad en la colonia Chile Montaño, también de Cuauhtla, quien se suicidó colgándose de un tubo del clóset de su recámara. Giovanni, este es el reporte. Gracias José Luis, pues es el saldo lamentable de las últimas horas. La tarde de el lunes elementos del mando único de Yecapixtla detuvieron a dos hombres por extorsión. Esto ocurrió en la colonia Jalpa. Fue a las dos de la tarde de ayer lunes cuando se recibió una llamada a la base del mando único de Yecapixtla, donde se estaba solicitando la presencia de una unidad oficial en el bulevar Las Palmas de la colonia Jalpa, ya que estaban extorsionando al dueño de un taller. Los policías se trasladaron al lugar donde se entrevistaron con un hombre que mencionó que minutos antes dos sujetos acudieron a su negocio en estado de ebriedad y con armas de fuego trataron de extorsionarlo si no entregaba un vehículo que le habían llevado a reparar y la cantidad de 8.500 pesos. Por ello lo amenazaron de muerte, así que su familia decidió hablarle a la policía, se realizó todo un operativo y metros adelante de donde ocurrieron los hechos, pues se encontraron a estos dos sujetos, uno identificado como Rodolfo de 28 años y Rigoberto también de 28, ambos de la colonia Zahuatlán, municipio de Yecapixtla, por eso fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Ha sido publicado el video del lamentable asesinato de una joven que defendió a chicas, esto ocurrió precisamente en Alemania, se ha publicado por el diario Bild, pues este video que muestra el asesinato de esta joven mientras intentaba defender a dos chicas acosadas por tres hombres, el diario pide a los testigos y sobre todo a los dos adolescentes que faciliten más información sobre lo ocurrido, el 15 de noviembre en un restaurante de comida rápida, esto allá en el centro de Alemania, la joven por supuesto intentó ayudar a dos mujeres más, pero este sujeto pues simplemente la aventó, se golpeó y lamentablemente murió, mientras todo el mundo volteaba a otro lado, ella valientemente decidió defenderlas. Voy a hacer una pausa, es breve, no se vayan. Zona Centro El poder de la información Hace dos años inició nuestra convicción, la fortalecemos hoy, Mando Único, coordinar, profesionalizar y actuar, para la protección de los tuyos, Mando Único y C5. Morelos Seguro, precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial, octubre y noviembre 20% de descuento, diciembre 15%, enero 12% y febrero 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. Para ti que tienes tu beca salario, 50% de descuento para ver a Marco Antonio Solís. Sábado 6 de diciembre, Estadio Agustín Coruco Díaz. Boletos en taquillas del estadio y Teatro Campo. Marco Antonio Solís en concierto. Visión Morelos Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Para ti que tienes tu beca salario, 50% de descuento para ver a Marco Antonio Solís. Sábado 6 de diciembre, Estadio Agustín Coruco Díaz. Boletos en taquillas del estadio y Teatro Campo. Marco Antonio Solís en concierto. Visión Morelos Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Hace dos años inició nuestra convicción. La fortalecemos hoy. Mando Único. Coordinar, profesionalizar y actuar. Para la protección de los tuyos, Mando Único y C5. Morelos Seguro. Precursores del control estatal de la policía. Visión Morelos. Zona Centro. El poder de la información. Se están acumulando las quejas en los servicios de salud, sobre todo por la falta de atención. Nuestra compañera Itzel Galván. Adelante, Itzel, te escuchamos. Tenemos un problema en la vía telefónica. Ahorita vamos a tratar de restablecer la llamada con nuestra compañera Itzel Galván. Mientras tanto, le quiero platicar a usted. Mire, va a asumir el cargo el primero de enero de 2015, tal como se aprobó por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se va a sustituir a Luis Telles de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores. Luis Telles ya no va a estar en la Bolsa Mexicana de Valores. Así se ha aprobado a Jaime Ruiz Sacristán como presidente del Consejo de Administración del Mercado de Valores. Jaime Ruiz Sacristán asumirá la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores el 1 de enero del 2015 para sustituir a Luis Telles. El próximo presidente es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anahuac. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas también en Estados Unidos. Vamos de regreso ahora sí con nuestra compañera Itzel Galván. Le estaba comentando a usted que se están acumulando las quejas de los servicios de salud. Adelante, Itzel, te escuchamos. Efectivamente, Giovanni, pues la directora de los servicios de salud en Morelos, Patricia Mora González, informó que el mayor número de quejas por parte de los ciudadanos de la población es por la falta de las consultas o estas fichas en los centros de salud de los diferentes municipios del estado, las cuales pues siempre lo han denunciado, son insuficientes. A diario acuden decenas de personas a recibir algún tipo de atención médica o consulta. Sin embargo, pues las fichas que anteriormente se daban, pues y ahora consultas, como le han llamado, pues son insuficientes y no abarcan esta cobertura de salud para todos los habitantes. señaló que ya se dio una instrucción por parte de la Comisaría de la Contraloría del Estado de revisar los buzones electrónicos que existen para que los ciudadanos ahí manden sus quejas y sus sugerencias. Y también existe otro sistema de quejas por parte del programa de calidad en las que pues han detectado que el mayor número de quejas son estas, las faltas o la insuficiencia de consultas en los centros de salud. Señalaba que anteriormente eran la falta de medicamentos en ellos, el desabasto. Sin embargo, ahora se ha convertido en esta la principal queja de los servicios de salud. ¿Pero qué te parece si escuchamos parte de lo que señaló en entrevista? Sí, la más recurrente es el número de consultas que se otorgan en las unidades de salud. Esa es la más recurrente. Anteriormente teníamos también una queja de medicamentos. Actualmente esa queja ya no existe. Pero la queja todavía de la consulta de que pues no existen, esto que le llaman las fichas, ¿no? Entonces, aunque hemos trabajado mucho porque la gente identifica que ya no son fichas, que ahora son citas, que son consultas, y se ha buscado también que el personal se organice y que tengan esta política de cero rechazo, sobre todo de los grupos vulnerables, todavía sigue habiendo una necesidad sentida de la población por esta situación. Entonces, bueno, es algo que lo que estamos trabajando. Recordemos que hace poquito arrancamos esto que se llama Garantía Saludarte, y que pues es algo paulatino. Yo creo que ahorita, estos dos primeros años, hemos trabajado para que haya las bases que esto puede existir, o sea, ahorita, el buscar el que haya los insumos y el que haya la infraestructura, el que los edificios estén terminados. Esto es parte, Giovanni, de lo que señaló la directora de los servicios de salud en Morelos, Patricia Mora González, y bueno, señalaba que durante estos primeros años de la presente administración han buscado combatir el desabasto de medicamento y también mejorar la infraestructura en hospitales y clínicas de salud. Sin embargo, pues ahora deben atender estas quejas, que es la falta de consultas en los centros de salud y también la actitud por parte del personal, de enfermeras, de médicos, de los servicios de salud, de los que también han recibido quejas por parte de la población. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel. Muy buenas tardes. Militantes islamistas del grupo Somalim Al-Kashabab mataron el martes desafortunadamente a 36 trabajadores no musulmanes en la cantera del noreste de Kenia, obligando al presidente a cambiar a los máximos responsables de la seguridad del país para enfrentar la interminable ola de violencia. Los kenianos están mostrándose cada vez más críticos con Uru, Keniata y su gobierno por no hacer más para defender al país ante los incesantes ataques militares porque ya han muerto más de 200 personas desde el año 2013. Desafortunadamente, en Baja California Sur, la pasión por el off-road se vio opacada por un fatal accidente. En cuestión de segundos, la diversión se convirtió en momentos de angustia en esta carrera de autos en el circuito Los Paredones, en Cabo San Lucas. Un video aficionado captó el momento exacto del accidente en el evento off-road donde se puede apreciar cómo uno de los vehículos participantes pasa a toda velocidad seguido de otro. Uno de los competidores pierde el control y se impacta contra una pared de tierra llevándose a los aficionados que apreciaban la carrera desde ese lugar. La reacción de los asistentes no se hace esperar ya que la mayoría de ellos corren hacia el punto del accidente. Una persona perdió la vida, otra resultó también herida, pero fue rápidamente trasladada a un hospital. Se presume que los aficionados se encontraban en una zona de riesgo. Se dará paso al peritaje, por supuesto, por parte de la policía de allá, de Baja California, para saber qué es lo que ocurrió exactamente. Y de regreso al estado de Morelos, ¿qué cree que ocurrió ayer en pleno centro de Cuernavaca? Las cámaras de zona centro captaron el momento en que tres trabajadoras de una empresa de teléfonos, Movistar, fueron encerradas por el dueño de este negocio por más de tres a cuatro horas. La explicación nunca se dio, simplemente bajó las cortinas. Ya al tener miedo, las trabajadoras hablaron a los números de emergencia, hablaron a los policías, quienes por varias horas llegaron a un operativo y amenazaban con romper los candados para poder liberarlas. Finalmente, después de varias horas de detención, las tres trabajadoras fueron liberadas, salieron sanas y salvas, pero por supuesto acudieron a presentar la denuncia correspondiente a través de un abogado por privación ilegal de la libertad. No se explicó qué fue lo que pasó con el dueño de este lugar, quien sin razón aparente las dejó encerradas por varias horas hasta que tuvo que llegar la policía y después de una plática decidió liberarlas, pero ellas por supuesto decidieron denunciar para que se proceda conforme a derecho. Pasó en pleno centro de la capital morelense. Ha llegado el momento de despedirnos. Les recuerdo, lo espero en punto de las seis de la tarde por 96.5 y mañana en punto de la una por www.zonacentronoticias.com Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, buen provecho.